Había tanto ron en la fiesta, había vodka y cerveza Mucho humo para mi gusto, ese que te hace feliz Entonces bailamos me dijo, me encontró algo distraído No bailo pero por ti que estás tan guapa, haré el intento Las horas iban pasando, ella me estaba bailando Me dijo que no era de por aquí, que ha escapado un cuento Yo les oí el cuento Pero se me sienta que fuiste a medianoche Desde entonces te encuentro a quien le quede tu zapato Pero se me sienta que fuiste a medianoche Desde entonces te busco en los mareos, en las calles Oh 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 Reservo su zapato, supongo regresaste a tu reino con tu príncipe, entonces ya estoy perdido y ya no volveré a buscarte, solo me quedará el recuerdo de una noche mágica. Oh 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 yeah, las horas iban pasando, ella me estaba bailando, me dijo que no era de por aquí, que he escapado de un cuento. Yo lo seguí en el cuento Pero Cenicienta te sigue a medianoche Y desde entonces no encuentro a quien le quede tu zapato Pero Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta Pero Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta Pero Cenicienta, Cenicienta